Este año hemos traído el Crianza 2005 y el Crianza 2006, que aunque no está a la venta, pero se han traído muestras para que la gente lo vaya probando y de su opinión, que al final la opinión de la gente es lo que más o menos te hace hacer unas cosas u otras. En Bodegas Bifar lo que se hace es sobre todo crianzas, elaboramos a partir de crianzas y vinos de autores, tenemos en 2006 elección. Se ha optado por elaborar un vino de calidad, hacemos muy pocas botellas, se hacen de 40 a 60 mil botellas al año, dependiendo de la uva que haya ese año, es decir, si la uva ese año no es de calidad, se coge menos uva y solo se elaboran crianzas. Tenemos la línea, bueno, la bodega es muy joven, la bodega empezó en el 2003, entonces tenemos un Crianza 2003, 2004 y 2005, y luego un Crianza 2006 que todavía no está a la venta, y en el 2006 se ha hecho un selección, con unas uvas seleccionadas, una barrica francesa comprada específicamente para esa selección, 18 meses en barrica, un poco más que crianza, y bueno, es la línea más o menos de la bodega. Son vinos que, aunque han pasado por madera, que tienen 12 meses en barrica y en selección tiene 18, son vinos muy redondos, que tienen fruta, o sea que no es solamente los aromas y sabores a madera, sino que siguen las notas de fruta de la uva inicial, y yo creo que es lo básico, que un vino no despunte ni el alcohol ni la astringencia, sino que sea un vino redondo y que tenga todo pero equilibrado. La bodega Cifar está situada aquí en el mismo Peñafiel, en un edificio antiguo de 1914, entonces lo que se hizo fue mantener la fachada, la fachada es antigua de 1914, de ladrillo mudéjar, se hizo un vaciado y se hizo la bodega. Entonces la bodega se hizo por una parte la zona de elaboración, en la que está toda la maquinaria, depósitos, embotelladora, y luego se hizo una nave subterránea donde guardamos las barricas y las botellas de vino, y luego se hizo otra parte que está dedicada al enoturismo, porque la bodega también se puede visitar, y se hicieron salones, tenemos un salón para 100 personas, un salón para 36, que lo llamamos del Club de Amigos de Cifar, y luego tenemos sala de catas.